El amor Bandido que se lleva todo lo mejor Como abeja que aunque pica deja miel Como luna que se esconde al anochecer El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor Como nube que se aleja sin voltear A mirar las flores que regó al pasar El amor, el amor Traficante de besos, el amor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor Oh, oh, oh